¿Qué es el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales? Elena Merino Alonso, que es profesora de Comunicación y también de Procesos Históricos, además de Coordinadora de Proyectos Académicos en la Facultad, una profesora muy querida por todos los alumnos, de hecho ha salido como la profesora más valorada del primer año, si no me equivoco, Elena. Hablando con Elena, le pregunté de qué tema le apetecía un poco hablar y vamos a hablar sobre el origen del antisemitismo. Así que nada, Elena, quizá una pregunta interesante para arrancarnos es por qué este tema. Bueno, cuéntanos un poco por qué estás ahora interesada con esto, nada más. Bueno, siempre me ha interesado el tema de las religiones desde el punto de vista científico, académico, digamos, me ha llamado mucho la atención. Me parece un tema muy curioso, pero también me parece un tema muy interesante porque al final es un aspecto cultural fundamental de cualquier religión que tiene implicaciones políticas, económicas, de todo tipo y que pese a que hay cierta tendencia a pensar, sobre todo que en algunos lugares del mundo se va hacia el ateísmo, creo que no es lo que predomina y que incluso en países donde, por ejemplo, el cristianismo tiene cada vez menos importancia a nivel de fe, culturalmente no ha perdido esa relevancia. Entonces es importante entender estos fenómenos. Muy bien. Sí, la verdad que yo creo que a los europeos nos pasa eso, que pensamos que el ateísmo es hacia donde está yendo todo, pero no todo el mundo está haciendo hacia ahí. Estábamos leyendo en sociología a Pitrim, Sorokin, que habla muchísimo de esto, el famoso Pitrim, y sobre cómo esa no es. Y de hecho, durante la mayor parte de la humanidad, el pensamiento religioso ha sido una parte fundamental. Así que quizá la pregunta con la que me gustaría seguir no es, ¿dónde está el origen de esto? Ya metiéndonos un poco más en materia, viendo la relevancia que tiene la religión, ¿dónde está el origen del antisemitismo? Cuéntanos un poco. Bueno, voy a irme muy atrás quizá, pero creo que es interesante explorar el origen de la gran división entre judíos y cristianos. Y hay una cosa que, bueno, yo voy a recomendar ya de paso un libro que yo he estado leyendo en las últimas semanas y de ahí mi interés de hablar por este tema específico, y os lo recomiendo, se llama Historia de los judíos, y el autor se llama Simón Shama, luego si no podemos ponerlo en Instagram escrito para que los interesados puedan verlo. Pero es muy interesante el enfoque que yo he encontrado en este libro, porque uno tiende a pensar que cuando surge una nueva religión, como es el cristianismo, pues no queda otra opción que encontrar un antagonista, un enemigo al que enfrentarse, y además, en el caso del cristianismo, pues es que tienen que convertir al que es judío, porque ya eran todos por esa época judíos en esa zona, o por lo menos había muchos judíos en esa zona. Entonces, parece que la enemistad entre judíos y cristianos tenía que existir de por sí. Y una de las cosas para mí más interesantes ha sido descubrir que no, y que inmediatamente después de la muerte de Jesús, sobre todo, en la que hay una serie de discípulos que van a tener que empezar a tomar decisiones y a entender qué ha pasado y cómo procedemos de aquí en adelante, surgen dos visiones diferentes con respecto a qué relación debería tener un cristiano con un judío. En ese momento empiezan a surgir dos visiones, una de aquellos que creen que realmente lo que es el cristianismo es la culminación del judaísmo, y que, por lo tanto, no tiene por qué haber una relación de enemistad ni ningún problema, y que, de hecho, aceptan que, por ejemplo, un cristiano puede seguir leyendo la Torá, puede seguir yendo a una sinagoga, puede seguir respetando el sábado y puede seguir conservando muchas de las costumbres que ya tenían antes. Y, sin embargo, surge el otro lado, un poco más radical, que es lo que se llama la lineadura de esos momentos, que defiende San Pablo, que lo que propone es que el cristianismo no solo es algo diferente, sino que es algo que tiene que sustituir por completo al judaísmo. No pueden convivir por la simple razón de que los judíos centran su atención en una alianza con Dios que ya ha quedado superada, que es la alianza que establecen a través de Moisés, y que lo que hay ahora es una sustitución que se consagra con la muerte de Cristo. Entonces, aquel que no se convierta está en un error y, por supuesto, un cristiano no puede hacer nada en una sinagoga, no puede hacer nada leyendo la Torá, es incompatible. Entonces, es interesante que desde el mismo origen ni siquiera hay un acuerdo con respecto a qué es lo que está pasando. Y, o sea, entiendo que la palabra es anacrónico, ¿no? Pero para alguien que no sabe nada de esto, quizá una pregunta que le venga a la mente es deciros, ¿es San Pablo entonces un antisemita? Claro, exacto. Y yo creo que no. Supongo que hay opiniones de todo tipo y yo creo que si definimos estrictamente antisemitismo, antisemitismo, antisemitismo es tener algún tipo de actitud hostil hacia alguien por raza, por cultura, por motivos étnicos y por eso en el estudio del antisemitismo surgen algunas variantes que ayudan a matizar un poco ese concepto. Una opción es el antijudaísmo, que cuando se habla de antijudaísmo sí se habla de una hostilidad hacia una religión, ya no necesariamente hay motivos raciales, pero sí hay motivos religiosos y quizá es ahí donde se está posicionando en ese momento Pablo en antijudaísmo. Y luego hay otro concepto madre, digamos, para no meterse en líos, que es lo que se llama la judeofobia, que engloba un poco todo, ¿no? Una actitud hostil hacia este grupo de personas independientemente del origen de esa hostilidad. Entonces probablemente Pablo no está necesariamente, o San Pablo no está en esa línea, pero de alguna manera está sentando las bases para, entre otras, estudiar la Biblia con nuevos ojos. Y entonces es interesante porque a posteriori empiezan a aparecer en el mundo cristiano católico interpretaciones de pasajes que llevaban a veces muchos siglos escritos y de repente se interpretan con ojos antisemitas. Entonces, por poner un ejemplo, si a alguien le interesa ahí tiene una Biblia cerca o si justo lo ve de forma habitual, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo octavo, hay una parte en la que Jesús habla con otro judío, que también es judío, pero están hablando, y en algún momento Jesús habla de que a él le va a matar un pueblo homicida, cuya principal característica es que está poseído por el diablo. Estas no son palabras exactamente textuales, podéis leerlo, pero esa es más o menos la paráfrasis de esa parte. Entonces, enseguida, a raíz de ese intento de diferenciación, empieza a surgir en el mundo cristiano la idea del pueblo de Hicida, que es uno de los grandes mitos, convertir al judío en el responsable de la muerte, aquel que ha matado a Dios, que por supuesto no puede haber crimen peor que ese. Entonces, de alguna manera sí se ponen las bases a todo ese tipo de interpretaciones que son posteriores. Qué interesante. Y cómo, o sea, lo que estás diciéndonos que al final, aunque es anacrónico y no es correcto decir que San Pablo era una antisemita, por supuesto, pero esa separación, esa primera divergencia que estamos viendo ahí, que luego la historia marcaría, cómo se fue desarrollado en tiempos más modernos, quizá hacia la Edad Media y acercándonos ya más después de eso a la modernidad, cómo se va reinterpretando eso. Es quizá una de las dudas que tengo yo, ¿no? Claro. La suerte que tuvo San Pablo es que al final yo creo que es el fundador y el creador de la teología cristiana, es decir, su tendencia y su posición respecto de estos temas fue la que prevaleció y de ahí que prevaleciera su visión con respecto de alguno de estos temas y que eso favoreciera la aparición de una serie de mitos, que si quieres ahora hablamos de algunos de ellos o algunas formas de ver al judío y a su religión. Pero también creo que es interesante señalar que aquí estamos hablando de grandes figuras y luego vamos a hablar del Papa o de algunos concilios de la Iglesia que también están inmersos en este tipo de procesos, pero lo interesante es que tenemos muchos, a pesar de esto, muchos restos arqueológicos del inicio de la Edad Media o del final de la Edad Antigua, o sea, ya llevamos 500 años, 600 años, 700 años de cristianismo conviviendo con el judaísmo y tenemos registros arqueológicos de cómo en muchas ciudades, por ejemplo estoy pensando en Medio Oriente, sabemos que los cristianos seguían yendo a las sinagogas y su centro de culto no necesariamente tenían una iglesia construida, a veces también, pero no necesariamente tenían una iglesia construida, pero iban a la sinagoga porque entraban en la sinagoga y los dibujos, porque aunque hoy ya no hay mucha imagen de figuras humanas en el judaísmo, porque pasó, como todas las religiones, por muchas fases, antiguamente sí las había y sí representaban muchos pasajes bíblicos, entonces un cristiano entraba y reconocía las figuras que ahí estaban pintadas y era Adán y era Eva y era Moisés y eran figuras perfectamente importantes también para su religión, el sermón que daría el rabino encajaba más o menos también con la idea, citaba pasajes que para él también eran importantes, entonces creo que también es interesante señalar que una cosa es lo que diga San Pablo, otra cosa es lo que diga el cura y otra cosa es a veces lo que pasa a nivel social en el día a día, donde tenemos constancia de que a pesar de que teólogos y personas intelectualmente muy avanzadas estaban teniendo un debate de ese tipo, a veces a nivel social en muchos lugares de Europa o del Medio Oriente había una convivencia perfectamente afectada al margen completamente de estas otras tendencias más antijudaicas. ¿Cómo evoluciona esto? Me decías hace un momento. Bueno, de alguna manera esas interpretaciones de un pueblo endemoniado creo que llegan a un punto culmen con una figura que no sé si os sonará, que se llama Juan Crisóstomo, que era una figura cristiana muy respetada en su momento Crisóstomo quiere decir que el de la boca dorada, era famoso por dar discursos, la gente se quedaba pegado súper convincente todo y él es uno de los que al principio de la media empieza a escribir textos ya muy agresivos en contra de los judíos, muy agresivos en la línea de la separación espacial es decir, judíos y cristianos no deberían estar conviviendo juntos y muy agresivos en su interpretación de que los judíos están poseídos por el demonio son la representación del demonio, rinden culto al demonio por lo tanto, lógicamente, no es esto de que, bueno, es mi amigo y él puede creer lo que quiera y yo creo lo que quiera y es interesante porque tiene muchos textos famosos pero tiene unos que se llaman Las ocho humilías y, por ejemplo, llega hasta el punto, que a mí es algo que me llama mucho la atención de decir que es mejor ir a un burdel que ir a una sinagoga porque en un burdel puedes estar cometiendo un montón de pecados y un montón de actos no muy morales para la época y, sin embargo, el demonio no tiene por qué estar ahí pero en la sinagoga está entonces son afirmaciones, yo creo, muy duras y que a un cristiano del siglo VI, del siglo VII, del siglo VIII, del siglo X incluso hoy en día, supongo pues es que te están aludiendo a la peor figura que te pueden ¿De qué? Exactamente, es el diablo y ahí ya no hay mucha negociación si te coges, de alguna manera eso afecta tu comportamiento con ese sector de la población es muy difícil que sea de otra manera, por otro lado A mí una de las cosas que me ha dado mucho la atención que a mí, ya sabes que yo no estoy licenciado en mi historia como tú pero soy un gran aficionado y una de las cosas que me ha dado muchísimo la atención es que como en el origen o sea, cuántas religiones salen de Oriente que son como uno de estos productos de Oriente extraños y la mentalidad, yo creo que desde Heródoto es muy que el Oriente era el lujo y lo malo, los egipcios y todas estas cosas la separación entre persas y griegos que los griegos son como los primeros occidentales en nuestro credo occidental empezamos siempre con ellos es como el cristianismo al principio no es más que otra religión que sale de ahí como el judaísmo, por supuesto pero, y que compite con muchas otras como el feroastrismo otras cosas interesantísimas que salen y una de las cosas que me llama mucho la atención es como la decisión de que los romanos lo hagan su religión oficial hace que ya sea una religión de los romanos y entonces los persas, por ejemplo a todas las comunidades cristianas que evidentemente no solo venían hacia occidente sino que también habían ido hacia el este empiezan a ser perseguidas por los persas porque se ven como la religión oficial romana que es un competidor geopolítico muy importante de la época entonces es como que a la mentalidad moderna y no sé si quieres comentar un poco esto pero a mí es una de las cosas que me choca de la historia y decir, joder, y si esto no hubiese sido así qué distinto habría sido porque ahora mismo pocas cosas pocas cosas hay más yo creo en la cultura occidental europea bueno lo que llamamos occidente con maízcula en general y el cristianismo es una de las patas más importantes o sea que parece que es algo de aquí y nuestro y como que pero se nos olvida mucho de cómo cómo pudo haber sido tan distinto tan fácilmente no sé si es una cosa que me da mucha atención yo una cosa que que pienso pues yo creo que un poco en la misma línea no sé si es exactamente lo mismo pero si va en la misma línea es por qué o sea por qué fueron los judíos yo a la inversa ¿no? por qué los judíos y no otra religión la que ha generado toda esta controversia la que ha sido sujeto de persecuciones durante tanto tiempo al final creo que mi explicación es que es minoritaria ¿no? y eso le da pues la debilita en cierto sentido mi siguiente pregunta es ¿por qué es minoritaria? y ahí la respuesta creo que es más controvertida pero pero claro desde luego lo que pasa con el cristianismo es asombroso porque su alianza con el imperio romano le abre las puertas a un espacio territorial inmenso ¿no? y pues no sé si podría haber sido diferente supongo que la relación entre judíos y romanos que fue por otro lado bastante buena durante gran parte de la historia romana pues supongo que el límite fue aquella águila que el emperador romano quiso poner en el templo de Jerusalén y quizá en ese sentido los judíos fueron más estrictos y pues por ahí no pasaron no pasaron y se se llevó la ventaja la otra religión pero desde luego o sea sin la alianza con el imperio romano pues en algún momento de la historia no estaba nada claro el panorama de cuál iba a ser la la religión dominante ¿no? y por otro lado hay también muchas yo he leído alguna interpretación acerca de cómo el fracaso del imperio romano está tan bien en precisamente asimilar la religión cristiana algunas de las explicaciones van por la parte militar ¿no? que a partir de que los militares empiezan a convertirse en masa al cristianismo y empiezan a adoptar determinada moral que va en contra de la violencia pues a un imperio que que depende tanto de esa fuerza militar y de bueno masacrar pueblos conquistar pueblos y defenderse de forma brutal contra pueblos que intentan cruzar sus fronteras pues como esa variante de paz y amor y no hay que devolverla hay que ponerla a otra mejilla como afecta a un ejército ¿no? también esa es la tesis creo de Eduard Gibbon puede ser me suena que es parte de lo que él defiende famosamente como como una de las tesis de la decadencia de los romanos y lo otro que yo quería preguntar de Nosa es quizá si adelantamos un poco las agujas del reloj o sea una de las cosas que más me llama a mí como aficionado en el tema y quería saber un poco opinabas tú es creo que el pueblo judío se ha caracterizado siempre por ser muy celoso de sus costumbres y no ha permitido ya me estoy diciendo en la psicología social ¿no? pero como que no ha permitido fundirse con las demás civilizaciones y religiones siempre fueron muy celosos de como pueblo elegido por Dios y esa especie de que es muy cerrada es una es una especie de permeabilidad impermeabilidad quiero decir más bien cultural que se genera y que allí donde van hacen mucha vida juntos muchísimo respeto por la tradición para todas estas cosas que no se vayan perdiendo y es un caso de éxito porque es un pueblo tremendísimamente antiguo y que vamos cuántos pueblos o sectas o religiones han empezado que ya nos hemos olvidado de ellas y ellos se podían haber fundido con tantas religiones durante tantos momentos y nunca lo hicieron por ejemplo es una de las tesis de Chesterton yo creo cuando él habla en el hombre eterno sobre un poco el agradecimiento que deberían de tener los cristianos a los judíos de hecho porque fue este comportamiento tan celoso con sus costumbres los que hicieron que realmente se conservase el antiguo testamento y todas estas cosas hacia más adelante aunque luego es interesante como dices pues empezando con San Pablo y luego todo lo giro histórico eso cambia sí y de hecho mi interpretación controvertida cuéntala va un poco por ahí que es digamos porque han sido los judíos en otro pueblo porque han sido minoría allá donde han ido porque han sido minoría creo que porque parte de su pues tienen esa característica que tú has dicho de ser el pueblo elegido al final el cristianismo es una religión universalista y lo que quiere es conversión de cuanta más gente posible y de hecho primero le conviertes la primero le bautizas y luego ya le enseñas qué es lo que ha pasado mediante el bautismo el sistema inverso en el sentido y es lo que les ha mantenido yo creo como como elementos minoritarios y además sin un estado que lógicamente implica estar siempre en territorio enemigo pero por otro lado es lo que yo creo como tú dices les ha permitido persistir ese sentimiento de comunidad que han sabido generar les ha favorecido a la hora de preservar determinadas tradiciones yo creo que era súper de moda en Netflix no sé si soy yo solo porque estoy obsesionada con el tema pero An Orthodox que salió yo creo que este año en algún momento o sea resulta además un tema bastante interesante para la gente que está ahora en muchas series de Netflix y quería añadir también que yo cuando empecé a leer bueno claro yo tengo la visión actual yo he ido a Jerusalén también he visto a los judíos ortodoxos que yo creo que impacta mucho y yo tendría a pensar que que eso era un poco de la hora y leyendo este libro el el autor que como digo es judío entonces además creo que es muy honesto a la hora de hacer algunos de estos análisis dice que la historia de los judíos es la historia de Jerusalén contra los judíos que están en el resto del mundo que no ha habido un momento de la historia de los judíos en la que el que vive en Jerusalén no critique la forma en que viven su religión todos los demás del mundo y que ahí hubo siempre desde el origen ese sentimiento de superioridad hay una fuente muy interesante bueno los judíos tienen por costumbre la verdad que no sé si ahora pero yo entiendo que sí en otra medida de todos los textos sagrados pero a veces no son los sagrados sino cartas por ejemplo en las que hayas puesto que Dios te bendiga si aparece el nombre Yahvé no se pueden destruir de forma normal sino que se llevan al templo se guardaban en un espacio específico y en determinados rituales se quemaban pero con un sacerdote de por medio con alguien que lo haga de una forma ritualística y tenemos uno en el Cairo que tiene me voy a inventar el número un poco pero no sé si son 30.000 documentos diferentes es el compendio de textos judíos más bueno creo que es el compendio de fuentes primarias juntas más grande del mundo y hay cartas de una madre que está en Jerusalén escribiendo a su hijo que vive en Egipto los dos judíos y la madre diciéndole te estás condenando y el hijo le dice no te preocupes estoy respetando el sabat estoy leyendo la Torah estoy no me junto con cristianas no me voy a casar con una cristiana pues todas las reglas y su madre le dice da igual no estás en Jerusalén y si no estás en Jerusalén no hay nada que hacer entonces esa tensión constante entre entre los propios judíos judíos criticando a otros judíos por no estar siendo lo suficientemente judíos sí eso pero eso además me parece una crítica que creo que debería creo que suceden todas las religiones que lo peor de las religiones son sus practicantes siempre claro porque las ideas son como son y luego la he llevado a la práctica por desgracia está condenada a la naturaleza humana pero me surge es que la imagen que yo tenía de un judío era como mucho más como comunidad y entonces entre ellos van a muerte ya tienen suficientes enemigos fuera como para criticarse y lo que decía el autor precisamente es para nada no es nada que no hagamos entre nosotros vale 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 entonces me surgen dos preguntas creo que muy importantes o sea que me parece mucho interesante la primera va totalmente unida a esto que has dicho y es para alguien que no tiene ni idea del pueblo judío o sea esto que estás diciendo es totalmente novedoso porque estamos acostumbrados en el pueblo cristiano la separación entre protestantes las ramas del protestantismo católicos y demás ¿hay algo similar? entre los judíos o sea ¿qué realmente hace diferente a los de Jerusalén de los demás? no lo sé en este tema no sé y luego la segunda pregunta bueno si quieres contestarme este te la hago después para Núlia bueno ahí sí voy a solo voy a contestarte en la medida en la que estoy segura lo que no prefiero y manejo más el antes que el ahora como siempre entonces ha habido divisiones pero no claro no son rupturas como estamos acostumbrados en el cristianismo pero por ejemplo me viene a la mente Maimonides que no sé si todo el mundo lo ubica pero un judío muy importante de la edad media que era cordobés nacido en Córdoba y cuando la cosa él es el que traduce Aristóteles si no me equivoco él utiliza Aristóteles para interpretar la Torah que es un problemático en la época entonces él vive en Córdoba de muy pequeño tiene que huir porque durante un tiempo los judíos como en todas partes donde están como minoría durante un tiempo están perfectamente bien y es más ocupan cargos muy importantes de repente estalla crisis económica endeudamiento de un estado cualquier cosa puede servir y se va a Marruecos está unos años en Marruecos después se va a Jerusalén pensando que Jerusalén es Jerusalén o sea voy a vivir en Jerusalén va a Jerusalén y dice esta es una ciudad destruida esta es una ciudad destruida que ni siquiera es nuestra porque está controlada en ese momento por grupos musulmanes y los grupos musulmanes les dejan entrar a orar en el aniversario de la destrucción del templo y los musulmanes se ponen alrededor riéndose de como los judíos lloran que yo creo que todo el mundo ahora ha visto alguna escena en televisión del muro de las lamentaciones y esos rituales tan impactantes emocionalmente y él llega y dice se están riendo de nosotros o sea un ritual no es un ritual si se convierte en un espectáculo para todos los que nos odian que están alrededor y tiene una lucha interna de se supone que la vida de un judío es acabar viviendo en Jerusalén tengo la oportunidad de hacerlo pero no quiero esto no es lo que para mí es ser judío y se va a Egipto y vivirá ahí el resto del tiempo y jamás quiso volver a Jerusalén cuando en Egipto escribe una de sus obras más famosas que son comentarios a la Mishnah a la Torah y como tú dices empieza a leer a los antiguos griegos y utiliza filosofía aristotélica entre otras para interpretar la Biblia y escribe un libro que se vuelve muy famoso en la época pero que a la vez abre un cisma que no concluye en nada porque luego de hecho esa obra hoy en día es muy apreciada por los judíos pero en su momento fue un problema primero porque está interpretando el texto de una forma que no se había interpretado antes es muy famosa por ejemplo su visión en contra de las prédicas de los rabinos que dicen que si un día tienes que elegir entre la conversión y la muerte eliges la muerte y ahí tenemos un montón de por ejemplo en esos como recipientes que te decía donde tenemos un montón de fuentes primarias hay gente pero tenemos cartas a rabinos de un señor diciendo mira es que si no me convierto no solo es que maten a mí es que esclavizan a mi hija es que no sé qué no será mejor que yo viva pueda cuidar de mi familia y que de conciencia y en mi vida privada yo sigo orando al mismo Dios y sigo respetando simplemente me van a echar agüita y voy a tener que actuar en público y los rabinos una y otra vez dicen no la muerte y Maimonides se opone y dice que eso es una barbaridad y dice que la Torah lo que te dice es que en vida tienes que honrar la Torah y si estás muerto no puedes honrar la Torah y se escandaliza y dice no, no y no son sus palabras y es uno de los que señala bastante daño nos hacen los de fuera como para que nos hagamos nosotros mismos nos estemos recomendando la muerte y el suicidio que es lo que nos están diciendo entonces esa obra que utiliza llega a todas partes y en Francia ocurre algo muy interesante que es que los propios judíos de Francia los rabinos de hecho escriben a las autoridades cristianas y les piden por favor que quemen todos los libros de Maimonides y hacen una gran pira y queman su obra porque es un hereje y etc está utilizando a un a un pagano para interpretar la palabra de Dios o sea hay problemas por todos lados ahí y lo muy interesante es que tan solo un año o dos años después los cristianos copiando la idea de estos rabinos contra Maimonides ordenan quemar todas las toras de Francia entonces y los mismos cristianos dicen nos han dado la idea si ellos mismos no respetan su religión lo suficiente como para quemar libros pues semisagrados o muy relacionados con la sacralidad dentro de su propia religión si ni siquiera si ni siquiera ellos respetan su religión como voy a estar yo obligado a respetarla que ni siquiera la sigo y que han matado a mi Dios para para más Inri entonces incluso esas divisiones tuvieron consecuencias negativas a lo largo para ellos y también tenemos por ejemplo nombres de muchos judíos conversos que son los que ayudaban a generar algunos de los mitos en contra de los judíos que señalaban pues en la historia judía pasó esto lo podríamos interpretar así entiendo que en muchos casos los conversos estaban intentando salvarse y demostrarse a sí mismos como verdaderos cristianos y probablemente arrepentidos de hacerlo pero también hubo intervención judía en contra de otros judíos claro interesante bueno pues la otra que te quería hacer que ya es darle una patada como dicen en inglés a la lata en el tiempo es a ver cuando uno piensa en antisemitismo es imposible evitar a Hitler yo creo y a los nazis porque todo el siglo XX en la cuestión antisemita de la manera más yo creo llamativa y en el imaginario colectivo está metido la idea de los nazis entonces mi pregunta es quizá cómo lo ves tú en la actualidad cómo llegan estas ideas que empieza quizá siendo la historia la propia iglesia católica en su separación inicialmente sin ninguna maldad más que eso por lo menos al principio luego se va cambiando a medida que van pasando los siglos y cómo llegamos a la modernidad y sigue habiendo a ti que te interesa mucho esta cuestión sigue habiendo un montón de preguntas y de cosas extrañas de si los judíos manejan el mundo el club Bilderberg todas estas cosas que ya no me quiero meter demasiado en eso pero mi pregunta es cómo crees que llegan estas ideas o cómo se retransforman ya en el siglo XX de una manera o de otra ya sé que es una pregunta complicada muy amplia no espero poner un comentario bueno te digo yo el mío primero y luego me dices tú qué te parece porque esto ya sí es un poco atrevimiento yo creo que efectivamente el antisemitismo de la edad contemporánea del siglo XX y del siglo XXI es diferente en tanto en cuanto no sabemos por qué somos antisevitas o sea creo que si a alguien de hace 500 años le preguntaras por qué tienes un problema de los judíos te sabría explicar perfectamente bien y a lo mejor todo mentira y todo prejuicios pero no sé tiene una base hay algo que para él está justificado y creo que en nuestro caso está mucho más diluido hemos heredado la conciencia de que hay un problema con esta gente de que traman algo en nuestras espaldas de que son incluso que están favorecidos en ciertos entornos porque bueno son banqueros son a veces es gente con mucho dinero exactamente igual que lo eran hace mil años y me imagino que eso también provoca envidia entre otras cosas pero probablemente hemos dejado atrás los mitos del judío errante del judío que come niños había todo un montón de mitos y ahora ahora nadie va a justificarte tú antes y sin embargo algo hemos heredado y yo no tengo muy bien la explicación a por qué porque yo lo he pensado en mi caso en plan qué información he recibido yo del judaísmo durante mi vida y la verdad es que pues yo he ido a un colegio católico y a lo mejor ahora si lo viera otra vez ha habido algún culto que en su momento no percibí como antisemita y me pareció normal y ahora a lo mejor me escandalizó pero no sé si es un poco de envidia y un poco de tratar de explicar pero yo creo que efectivamente de alguna manera esto ha sobrevivido y muchas de las medidas que se vivieron en la Alemania nazi de identificación de la población a través de su vestimenta eso es medieval en el mundo árabe la regla más frecuente en contra de los judíos era que no llevaran un cinturón de alguna manera los árabes se ataban la túnica y llevaban un cinturón que pegaban la túnica más al cuerpo pues para nosotros no parece castigo muy extremo pero supongo que para ellos lo era y en algún momento se ordenó que los judíos no podían llevar el cinturón entonces su túnica era como grande y sin forma y eso era humillante en el mundo católico a partir de 1215 se establece que haya una una identificación también física en los judíos entonces se pone de moda el brazalete amarillo en el caso de Alemania por ejemplo aparecen unos gorros específicos que se lo llevaban los judíos o sea que al final creo que no bajo la misma justificación específicamente pero las formas creo que sí remiten mucho a la edad media para mí un poco lo que tiene quizá es como es tan instintivo o sea lo que miramos te estaba diciendo antes también ¿no? y el ser humano hay experimentos realmente que dan miedo yo creo a veces que son ves a niños pequeños ponen experimentos no sé de dos años una cosa así muy pequeños todavía y les ponen a jugar al fútbol a hacer deportes con distintas camisetas de distintos colores y desde muy temprano ya identifican en qué equipo están y van a valorar a sus compañeros por encima en simpatía en todas estas cosas y los contrarios mucho peor ¿no? y por desgracia seguimos teniendo un cerebro humano que no ha evolucionado mucho en los últimos siglos ni vamos no ha evolucionado en 40.000 años por lo menos mucho más que eso yo creo y esta tentación de como son tan son tan únicos siempre es fácil hacer esta distinción nosotros contra ellos encima siempre han sido minorías y habrá judíos buenos y judíos malos como lo saben en todos lados o sea es un problema colectivizar ¿no? pero pero que es demasiado fácil o sea es muy fácil ponerles de hacerles de chivo expiatorio exacto por ahí había una pregunta que estoy viendo de Daniel Gaitán que dice ¿podrías el islam ahora ser estigmatizado como lo fue el judaísmo en ese contexto? yo creo que para mí esa es una de las grandes incógnitas ¿no? porque tanto contra los judíos y sin embargo es mucho más políticamente correcto pronunciarte en esos términos con creo yo con alguien de de religión musulmana pero bueno puede que esté cambiando la cosa también por por la coyuntura en la que estamos viviendo efectivamente yo creo que tiene mucho que ver con ser minoría y esa minoría reenfatizar la minoría porque en un contexto en el que estás siendo perseguido y que sabes que no eres querido por los pueblos cristianos a tu alrededor lo que te lleva es a encerrarte más en ti mismo y a desarrollar aún más yo creo tradiciones que te diferencien de los demás con lo cual te vuelves cada vez más diferente no sé yo creo que es que se retroalimentó durante mucho tiempo esa situación por poner la nota final digamos es el concilio Vaticano II en el caso del del catolicismo el que pone fin al antisemitismo por parte de la iglesia el antisemitismo oficial institucionalizado por parte del Vaticano por parte de la iglesia católica es del cuarto concilio de Letrán de 1215 que mencioné antes y ahí el papa Inocencio III es donde establece que los judíos son el pueblo de Isida o sea hasta ese momento se creía se hablaba se comentaba pero a partir de ahora está dicho por el papa o sea está sancionado Dios nos lo está transmitiendo y entonces eso justifica ya un nivel de salvajismo que se dispara mucho en la época de las cruzadas y eso acaba digamos a nivel institucional en el siglo XX o sea hace nada después de la guerra mundial cuando en el concilio Vaticano II se dicen dos cosas bueno una fundamentalmente que es que el deicidio la muerte de Jesús no puede ser colectivizada entonces que no puedes culpar a un colectivo en este caso los judíos de algo que en todo caso habrá sido pues culpa de uno dos tres cuatro si es que lo fue entonces descarga de culpa a los judíos que es interesante que no pasara hasta hace poquito y pasó en el contexto de todo lo que había pasado con los nazis verdad que hacía falta desmarcarse de esa visión y de esa fama es el movimiento sionista consecuencia del antisemitismo pues yo creo que lo que es consecuencia del antisemitismo es tener judíos que creen que la única forma de vivir en paz es tener su propio estado porque todo lo demás es ser minoría en el estado de otro y depender de la voluntad de otros no sé qué quieres decir tú Will me ha gustado mucho esa respuesta no voy a añadir de momento sí porque además es controversial no se suele no se suele leer así eso además pero así lógicamente tiene que haber o sea no las cosas pasaron otra cosa es que eso justifique otras respuestas pero lo que pasó pasó quitando el reggaetón lo que pasó yo tengo una pregunta acerca de los judíos de ahora ¿por qué tienen tanto dinero? pues yo el ahora no sé si lo sé tanto porque no sé en qué medida es respuesta a su pasado pero pero esa tendencia a los judíos a ocupar pero ni mucho menos eran todos ricos pero puestos de renombre por un lado tenía que ver con que los judíos tenían prohibidos hacer préstamos con intereses altos ser prestamistas que es lo que se les achaca siempre pero eso solo funcionaba entre judíos exactamente que los cristianos entre cristianos tampoco podían cobrarse tasas de interés en cambio un judío viviendo en un entorno de cristianos podía prestar dinero y cobrar interés a cristianos y yo creo que eso fue bueno si lo organizas bien pues puede ser un negocio muy rentable por un lado pero si te das cuenta también es un negocio que arrastra muchísimo odio porque eres el que está cobrando a alguien que no puede pagar entonces también empieza a generar esa tensión social del enemigo y es muy interesante que en los ataques a judíos que estallaban en la Europa medieval y bueno moderna también en parte cada cierto tiempo algo que no falla en esos estallidos de violencia es que se queman los pagarés se queman los documentos donde consta que yo Elena Cristiana le debo a Will judío dos mil quetzales y que pasa una vez se quema el pagaré que no hay forma de que Will demuestre que yo tenga que yo le deba dinero entonces esa actividad económica rentable tiene un contra enorme que es el odio que generas que por supuesto alimenta ese antisemitismo y a la vez al ser minoría en un reino cristiano que las leyes no te avalan las leyes no te protejan la legislación está en tu contra entonces es muy barato para un cristiano cometer ese tipo de actos violentos y yo creo que en la otra por no ir por el tema de los banqueros que creo que es fácil creo que durante mucho tiempo tuvo que ver con que su religión exige una lectura muy detallada de la Torah y creo que el alfabetismo la alfabetización es un elemento que a veces no tenemos en cuenta que en ese caso viene por su religión y por prácticas religiosas que creo que les dio acceso a ocupar puestos y a estudiar de una forma que no era muy habitual para un cristiano de la época donde prácticamente tenía vetado leer la Biblia porque la interpretación tenía que venir a partir de un sacerdote entonces creo que durante mucho tiempo tuvo que ver con educación en parte y con ese elemento de los préstamos hoy en día no sé si es herencia y también capacidad de superación en los hostiles ¿no? competencia no sé cómo qué interesante a ver sí yo lo de alfabetización no lo había pensado y es un tema muy relevante claro es que eso explica mucho creo que sí es que es muy difícil ser médico por ejemplo que muchos de ellos eran médicos la comerciante parece una tontería pero tenemos una cantidad enorme de registros de contratos entre comerciantes o sea para determinados cuando son dos ovejas por dos ovejas bueno pues aquí está el intercambio cuando estamos hablando de volúmenes de dinero y volúmenes de producto enorme que viene cruzando el mundo hace falta leer y hace falta escribir y bueno ahí lo dejo otra pregunta esta es para ti Asuntos Globales ¿por qué el gobierno de Estados Unidos apoya tanto al pueblo judío e Israel? Pues es una muy buena y es complicada es más complicada de lo que yo creo que se piensa de lo que tiene y no tiene el lobby judío en Estados Unidos recomiendo mucho creo que se llama sí pero me está fallando el internet no puedo entrar a mirar el libro de John Malsheimer el profesor de la Universidad de Chicago que todos los que estáis en mi clase salvo los de sociología habéis tenido que estudiar algo de él los de Relaciones Internacionales de Geopolítica los del seminario también porque sabéis que es un autor que me gusta mucho que es muy polémico y ha escrito un libro sobre este tema también que es muy interesante en compañía de otro autor que ahora no recuerdo quién era que se llama The Israel Lobby creo por John Malsheimer se llama el nombre pero bueno es muy o sea yo creo que hay muchas cosas ahí o sea por un lado los judíos están más metidos en la onda occidental culturalmente y creo que para es fácil vender a votantes occidentales apoyar a los judíos frente a musulmanes por suerte o por desgracia la verdad porque no debería en teoría la mayoría de los estados nuestros son laicos y la religión no debería ser un peso de importancia pero sin duda los votantes culturalmente se sienten más unidos a unas cosas que las otras yo creo más por desgracia que por suerte quizá pero bueno no quiero comentar mucho de eso te recomiendo el libro no sé quién lo estaba preguntando a Pia Ian ¿quién? Ian 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 ha leído a Marcey Mer además hemos leído un paper del que se llama Offshore Balancing y le recomiendo mucho ese paper bueno yo por mi parte no tengo nada más que decir no sé si tú quieres comentar algo más Elena que haya quedado colgado si quieres solo un par de comentarios que hay por aquí vale alguien nos dice leí por Daniel Gaitán leí por ahí que en Europa durante la peste negra los judíos fueron menos aceptados por sus normas de higiene esto hizo que los acusaran de tener pacto con el diablo me pareció curioso no he oído esa específicamente pero así es exactamente como surgían los mitos así que me parece perfectamente coherente yo tampoco lo había oído Isaac Gandara dice la actitud proisraelí por parte de la iglesia evangélica se debe a la idea de que Dios manda a orar y respaldar a su pueblo siendo este Israel en repetidas ocasiones en la Biblia y hasta el final hay un libro muy interesante de Chesterton que es de donde he sacado la idea que te dije antes yo creo que se llama El hombre eterno que está escrito en la década de los años 20 creo que fue súper influyente en Inglaterra porque al parecer fue el libro que convirtió al catolicismo a C.S. Lewis que es un apologeta muy famoso el que ha escrito las obras de Narnia tan famosas y otro un montón de libros interesantes o Tolkien El señor de los anillos y todas estas cosas entonces Chesterton fue muy influyente para todos estos pensadores que surgieron en esta época entonces se llama El hombre eterno y está muy bien porque son como dos partes del libro la primera parte es sobre por qué el hombre no es simplemente un animal y la segunda parte del libro es por qué Jesucristo no fue simplemente un hombre y entonces hay un montón de debate interesante que se genera y Chesterton pues bueno es quizá uno de los escritores más famosos de Inglaterra y es un libro muy entretenido de leer y creo que te va a gustar Elena así que también te mando esa recomendación Gracias luego podemos ponerlo ahí si quieres en Instagram para que tomen Pues nada por mi parte nada más Elena de verdad que para mí ha sido un placer me ha parecido un tema realmente fascinante y creo que por las preguntas que ha habido que han sido buenas también creo que a todo el mundo le ha parecido también y nada por mi parte pues eso muchísimas gracias y las preguntas que tengáis para Elena que no hayan quedado contestadas obras las vamos a poner en los libros ahora pero por favor mandarnos un mensaje y dentro de poco volveremos con otra iniciativa entrevistando a otro de nuestros grandes profesores muchas gracias Elena Gracias a ti Will y gracias a todos por vernos hoy Gracias 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 Gracias